Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día en que yo me muera No voy a llevarme, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra No voy a llevarme nada Gracias.